Te quiero probar, y se apenas a mi carácter, solo da igual, que dijo el Bebby's Power Rockers, tiene mucha energía. Estos cuatro rockeros exploran diferentes ritmos, desde la salsa, la música clásica, el jazz, el pop y el hip hop. Lo único que realmente los hace dormir son los chumbones, las manilas y las creaciones de curas. Sí, pero son tan inteligentes que saben perfecto cómo deshacerse de ellos para poder rockear todo el día. Los Bebby's Power Rockers te esperan de luz a viernes, ya lo sabes, a las 5 p.m. y Discovery Kids.